¡Para la prisabilidad! ¡Perras, perras! ¡Para la prisabilidad! ¡Desprecios, perras! ¡Ah! ¡Ya! ¡Desprecios, perras! ¡Gracias, cantores! ¡El video! ¡A ver, esas coronas arriba! ¡Andan bien armados! ¡A ver, quién anda armado, los otros! ¡Pero anda armado, trae un hombre! ¿Quién se quiere armar? ¡Saluditos, señores! ¡¿Quién se han armado? ¡El compadrito y yo que nos...